Segundo partido de cuarta del torneo mixto de Correjón Fueron Dani y Andrea Contra Jesús y Pavard Ah bueno, he dicho los nombres nada más, la ciudad es nada Ahí están las gradas a rebosar ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Ahí está la otra cámara del torneo. ¡Suscríbete! 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 5-7 van. ¡Suscríbete! 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 Buena vuelta